¿Cómo está Presidente de la CAF? Una evaluación hasta el momento por favor sobre esta primera jornada. Buenas noches Santiago, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos ya en las de las 8 de la mañana y estamos hablando de la gente de la mañana. Muy bien, actividades de la cultura y la cultura. Gracias, Presidente. Por supuesto, estamos en el contacto. Muchas gracias. Ahí está el Presidente de la Asociación de Patrimonios Autóctonas de Potosí, el doctor Santiago Cruz. Osmar, por favor. Y ahí está, señoras y señores. La fraternidad esperada por todos los potosinos. La fraternidad esperada por todos los bolivianos también. Aquí está. Tito y Tocha de Guadalajara. Juntadores. Leonardo Segarra. También quedaron Gómez. Joaquín López. La primera vez... Bueno... La primera fue en el año de 1986 hasta el 1995. Y hace su ingreso por el Banco de Honores. Así la gente potosina lo recibe a este fraternidad esperado por los potosinos. La fraternidad de... Tito y Tocha de Guadalajara. Realmente los potosinos esperados por esta fraternidad. Y bueno, es nuestra posición y por todos los potosinos. Nuestro Tito. Están esperada esta fraternidad. Ya la tenemos aquí. Que a lo largo del recorrido... Por todo lo que es la Avenida Sevilla. Ahora frente al palco de sus autoridades. Están haciendo ya sus pasos. Adelante de los potosinos. Se arroja ya con plata. La parte ya de sanidad desde la presencia de los potosinos locales. También está representando la integración de las culturas. El encuentro de culturas aquí en Potosinos. Esta es la actividad que nos está postulando a la gente. Para ser el patrimonio y el material de la humanidad. Así que todos los potosinos. De pie, porque estamos ya para recibir. El patrimonio y el patrimonio y la photographer de las culturas. en Huachacalla. Es el nombre correcto que tiene esta fraternidad. Bueno que los roces, los aros, los peños, los pu meses, los LIS. Los LIM también. Fundadores de bueno, de estas maternidades. Me hacen su gala para poder presentar. En nuestro organismo municipal de Potosí está recibiendo un presente muy especial. por la directiva de Zona Huachacaya, esta fraternidad realmente esperada por todos los potosinos, esta fraternidad, bueno, que nos representa a nivel nacional, ¿no? Por más, a los ciudadanos, a los ciudadanos internacionales, cuando se han estado en los grandes eventos culturales con la presencia de esta, de esta fraternidad, de los varios bloques. Hemos hablado de lo que es el principio del encuentro, yo creo que esta es la esencia de la identidad de los bloques que se están manejando para la Unión, con el encuentro del tipo, del tipo, del tipo de las culturas. Es algo muy interesante, el que es el que está haciendo, con ella, frente al salvo, ¿Dónde están los potosinos? ¡Acompañamos las palmas, por favor! ¡Acompañamos las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 La verdad, así vivimos nuestro Tinko y Zeyla Milagueras de Bailar, nuestro Tinko y Fraternidad cultural Tinko y Torca, zona huachacaya, con sus bloques, los aros, los ellos, los jucubanis, los laimes también, que nos acompañan el día de hoy, Zeyla. A lo largo de la avenida Sevilla, parte de lo que es la avenida Tinko, todavía se siente esa fuerza de los Tinko, tanto varones como mujeres, haciéndonos vibrar aquí en Chutillos. Es increíble como uno se emociona al escuchar la música y ver los pasos, da ganas realmente de bailar, así que levantense las graderías todos, porque aquí están los laimes, jucubanis, los elus, los sarus, de lo que son huachacaya, presentes en nuestra festividad de San Bartolomé. Saludos a todo el mundo, a todos los seguidores de la página del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, también a aquellos que están bajando la señal de los diferentes medios de comunicación. Esto es Potosí, señores, así se vive nuestra fiesta, a más de 4.000 metros de altura. Y este bloque, mucha alegría, chicas, vamos, descalzas muchas de ellas, ¿ah? Otro detalle para tomar en cuenta. Osmar, seguimos con el bloque, Naime, ¿sí? Esta vez el bloque de mujeres. Los pasitos, realmente, eh, parte de este Tintui, encuentro, como decía Sheila, encuentro de culturas que hoy estamos viviendo en nuestra festividad en Chotillos 2023. Encuentro de culturas, tradiciones, en esta primera jornada de entrada autóctona, viviendo nuestra primera entrada, mañana la entrada folclórica. Y toda la gente conocida, la verdad, está recibiendo a, a esta fraternidad cultural Tintui, zona de Huachacaya. Hemos estado con el bloque en los Taimex. Vamos a verificar qué bloque se viene, qué bloque ya está cerca, qué bloque también ya está con nosotros. A veces, por favor. A veces, por favor. Y aquí, la fraternidad cultural Tintui y los Torcas de la zona Huachacaya, en sus 37 años de vida institucional, con discapacidad, gracias a un empresario primero que es que nos recortan, que nos han trasladado, que hemos ido representando a Bolivia, al justo Perú. Hemos representado también el gran poder de la paz, y después luego hemos presentado el carnaval de Oruro, y seguimos representando y expandiendo nuestra danza, nuestros cantos, nuestros pasos y nuestros cantos. Muchísimas gracias y felicidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Seguimos. ¿Cuántos, cuántos? Fraternos. Fraternos. ¿Cuántos, querido Pino? Fraternos. A nuestra autoridad originaria de Huachacaya, por favor, vamos a invitar también la tradición, la tradición, saludos a Neco, luego vamos contigo hermano, la tradición de los potosinos. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la autoridad originaria y recordemos a Teila que todo este sector, todo este sector, el distrito del Teixeira vino a pertenece a la nación Caraca y es importante también que la gente es ancestralmente en el Corazón. ¡Gracias! 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 Es importante también es una nación para el trabajo y la gente y estamos en este momento sorprendidos a que son más de mil 200 integrantes increíble que se ven adquiridos varios bloques, toda la cervida... ¡Gracias! 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 Y la fecha es el desgatante, es la desgracia. ¡Vamos! Están desgatando, tanto de los varones como de las mujeres. Así que eso es lo más importante, porque esto también nos hace de lo que es nuestra costumbre. Porque tanto los hombres de la ciudad se preparan para la fiesta, esa es la tradición que se ha restado en generaciones a través del tiempo. Estamos hablando en este momento de uno de los bloques. Los jugadores están presentes aquí. Es área de la Sevilla, en el palco principal. ¡No, no, no! Se acelerará a la gente para que todas las personas que se han abogado, para 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 que se han abogado. Esto es un poco posible, una muy bonita tradición a la historia, ¿verdad? Esto es un poco posible, una muy bonita tradición a la historia, que se han abogado, para que se han abogado, y cuando te conocí. ¡No, no, no! 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que necesariamente para llegar a esta situación, lo que tenemos que hacer, más que todo aquí tiene que verbalizar la dignidad. Porque estamos diciendo que la que verdaderamente nos gusta, y nos gusta, y nos gusta, y nos gusta, y nos gusta. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para el votador de esta gran fraternidad. ¿Qué es cierto? El espacio de la ropa es importante, pero nos estamos olvidando también de algo, de más, de más, de más, de más, de más. Estamos trabajando cada una de estas ropas que identifican, pero hay que entender que la cultura originaria, los varones hacen sus propias ropas para la actividad. No hace ni prepara a la mujer, el varón es el que prepara toda la ropa para representar lo que es la danza del tínculo, pero por sobre todo el encuentro que se hace cada 3 de mayo en la fiesta de la cruz. Indudablemente, don Virgilio, muchas felicidades, es nuestro absoluto respeto para usted y todos sus cofundadores también y el actual director. Quiero agradecer por la invitación. Gracias a ustedes, 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 a ustedes. Pero, indudablemente, la verdad, indudablemente, eso no hay ninguna duda. Y por supuesto, gracias al fundador de esta importante fraternidad, Isabel Seila, la zona de Huachacaya, que es el distrito 8 de la fila, no solamente congrega a los habitantes del sector. Usted va a ver ahí personas que viven en el Plan 40, en las lecherías, las delicias, en zonas de San Cristóbal, en fin. Congrega a un tínfín de ciudadanos que están viviendo en la jurisdicción municipal de Potosí y los ensayos son en la misma zona. Y algo importante que le debemos destacar de esta fraternidad es que es inclusiva. Ya desde hace varios años, desde la pandemia, habían empezado a discutir algo de cocapacidad. Pero es que es lo que estamos viendo. Así que la música, la danza no es discriminatoria. Aquí nos une. Nuevamente expresamos el encuentro de culturas en todo sentido, Oscar, porque aquí estamos viviendo esa unidad de Potosí a través de lo que es la fraternidad Centro Cultural Tolcaz de Huachacaya. Estamos ahora con otro bloqueo. Bueno, sí, sí, estamos con los callos. Aquí están los callos, señoras y señores. Los callos. Escuchamos el cántico del bloque de los queridos. Estos aplausos. ¡Vamos! vamos gira, 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 gira los potosinos nos levantamos de pie señoras y señores nos levantamos de pie aquí están los callos con la Fractalidad Cultural Tito y Tocas de la zona de Huachacaña con la Fractalidad Cultural los mejor que morir el amor que morir aquí luchan los pies el amor con el matrimonio con la misma para el fin lo que nos bailamos con el corazón feliz con la Fractalidad Cultural 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.